Su esbelta figura y rostro angelical cautivaban a más de un lente fotográfico. Blanca de la rosa palomino, se presentaba así, seductora y atrevida en las redes sociales. Decía ser modelo y anfitriona. Cuando yo vi en su Facebook su foto, yo nunca imaginé que era una ladrona ni nada de eso, porque yo la veía todo simple, todo normal, era bonita. Pero detrás de esa bella mujer de cabello castaño y ojos color caramelo, se escondía una peligrosa delincuente, conocida en el mundo de Lampa como Maga. ¿Por qué la Maga? La que te hace dormir y desaparece. Sus objetivos, estudiantes de fotografía. 16 jóvenes la acusan de haberlos drogado para robarle sus costosos equipos profesionales de fotografía, bajo la modalidad del llamado pepeo. Yo tomé el agua y a los cinco minutos ya estaba recontra mareado, estaba agotado, me sentía mal, veía todo nublado. Jaime Yontop, un estudiante de fotografía, quien llega a este parque de Miraflores para realizarle una supuesta sesión fotográfica a Blanca de la Rosa, sin imaginar que se había metido en la boca del lobo. En estas imágenes observamos a Maga comprando una botella con agua del autoservicio. Luego le ofrece la bebida mezclado con un potente somnífero al joven fotógrafo. Cuando Jaime Yontop abrió los ojos, se encontraba mareado y confundido en el asiento trasero de un auto. Se dio cuenta que ya no tenía sus equipos fotográficos, su billetera ni celular. A Diego Ceballos, Maga lo contactó por Facebook con el cuento de que necesitaba una sesión fotográfica en pareja para ella y su supuesto enamorado, que no era otro que su cómplice, identificado como Jorge García Lobatón, un prontuariado sujeto, quien tiene varias denuncias por robo. Ella principalmente se contactó conmigo por Facebook. El fotógrafo aceptó el trabajo sin saber que había caído en la trampa de esta banda de peperos. Y en eso Blanca saca dos botellas de su mochila. Entonces me dio a mí y el otro era para ella. Yo le di como que una tomada, una ñisquita así, y como que me comencé a sentir mareado. Cuando recuperó la conciencia, ya no tenía su mochila con sus equipos de fotografía. La cámara era valorizada entre cuatro mil soles. Era una cámara que yo le había sacado a crédito y todavía lo seguía pagando. En estas conversaciones de Facebook, con total frialdad, Blanca de la Rosa, reconoce que utilizaba drogas para dopar a sus víctimas. Sí, también hace dormir a otros. Felizmente no mataste a nadie de un paro. Rezaba por eso sin huev... Siento mucha pena, pero espero de alguna manera compensar el daño que he causado. Esta joven de 18 años es otra estudiante de fotografía, quien perdió su herramienta de trabajo y estudios por confiar en esta peligrosa mujer y su cómplice. Es mi herramienta de trabajo y también de estudios, porque en el instituto también llevo cursos de fotografía. Y ahorita estoy endeudada con eso. Jorge García Lobatón ya fue detenido y está en manos del Ministerio Público. Blanca de la Rosa Palomino fue notificada por la policía, pero se desconoce su paradero. Fuimos a buscarla en el departamento donde vive junto a su familia en Surquillo, pero no la encontramos. Mírela bien y tenga cuidado en quien confíe en las redes sociales, pues cualquiera podría caer en los trucos de Maga La Pepera. Gracias.